Desde el municipio, a partir de la decisión política de nuestro nuevo intendente, Juan Manuel Llamosa, en definir y crear la Subsecretaría de la Juventud, esto viene aparejado a participar de todas las actividades que involucren a los jóvenes de todo tipo de edades, tanto a nivel secundario y en este caso a nivel universitario, y justo en el paso de una etapa a otra. Nosotros hemos estado participando ya en diferentes actividades de jornada de puertas abiertas, lo que se hizo en la pre-JUPA, que se realizó en la Plaza Roca de la ciudad de Río Cuarto, donde primero se montaron algunas alternativas a nivel de estudio, y hoy en día ya materializando lo que es la jornada de puertas abiertas en sí, vemos a todos los jóvenes en participar, en conocer un poco lo que es el rol académico y lo que es la vida del universitario. Por ahí está bastante alejado de lo que es la situación en el secundario tan tajante y las reglas tan estrictas que existen a nivel secundario, y hoy la libertad por ahí que te ofrece la decisión de estudiar una carrera universitaria, que no solamente se está decidiendo estudiar una carrera universitaria, sino una forma de vida. Me parece que son muy positivas todas estas situaciones, como la jornada de puertas abiertas, para que ellos materialicen un poquito más lo que es la vida universitaria.